que ya cumplimos dos años de la Defensoría de Víctimas con Enfoque Preventivo, Comunitario y de Género de la Comuna de Santiago, donde hemos podido acompañar y atender a casi mil vecinas y vecinos que han sufrido justamente distintas violencias, con apoyo psicológico, con apoyo jurídico. Se sumó hace un año aquello el trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito con el Proyecto RED, que suma parte también de lo que en Santiago hemos denominado el Sistema Integrado contra las Violencias, donde también tenemos trabajo conjunto con CERNAMEC, con centros también jurídicos de las universidades que han sido aliados en esta estrategia. Y hoy día sumamos esta nueva capacidad. Los dos autos de patrullaje que están acá, que son justamente dos autos 24-7, disponibles para nuestras vecinas y nuestros vecinos, para poder acompañar inmediatamente y poder, por tanto, frenar la situación de violencia. Queremos que sepan que se pueden romper los círculos de violencias y que para eso estamos acá acompañando como municipio. Estos dos autos de patrullaje preventivo y de acompañamiento directo ante violencias están además con una tarea especial, que es a partir de un convenio que tenemos con la Fiscalía Centro-Norte, que es el objetivo de acompañar a aquellas personas que tienen medidas cautelares de protección y, por tanto, hacer un patrullaje específico para acompañar a aquellas personas. Y eso lo estamos haciendo desde el día de hoy con esta nueva herramienta, que se suma, como decía, a dos años de Defensoría de Víctimas y a un año del programa RED. En la Comuna de Santiago nos hemos tomado en serio. Poder tener mayor seguridad, recuperar los espacios públicos, como el Parque San Borja, que hoy día nos reúne, que hace pocos días atrás inauguramos el Quiero Mi Barrio del Barrio San Borja, porque invertir en nuestro patrimonio es también más seguridad y más tranquilidad. Y por ello vamos a seguir avanzando en esta estrategia, con trabajo interinstitucional y con cogestión con nuestros vecinos y vecinas. Hoy día Santiago tiene más herramientas, por eso Santiago te acompaña.